...contador hablar que habla solamente de números, o más de... Te agradezco el elogio después de la crítica, porque empezaste de... Da miedo hablar con vos, no es lo mismo que hablar con un contador... Digo porque uno es más ignorante, nada más... No, ¿por qué? No, muy lindo, lo felicito. Muchas gracias, me tratás de usted como si... Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias por poder compartirlo conmigo, ¿verdad? No, de nada, gracias a vos. ¿Por qué no hace a las chicas hermosas que muestran dibujitos para... No, no, no. ¡Qué malo! No lo hizo así ahora. No, 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 te estoy... Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Cuidate. Chao.